Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Tecnología para Todos. Muy importante agradecer a las personas que se están suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos desde el año 2006. Hoy estamos conversando con el licenciado Carlos Gómez. Él es el presidente de Cosmos Aliados Creativos, una agencia de mercadeo digital. Y queremos, en esta oportunidad, hablar del Twitter. ¿Cómo utilizarlo más productivamente? De acuerdo a la experiencia de ustedes. Bueno, Twitter es una red social de microglobing donde la gente, por lo menos en Venezuela, actualmente consigue mucha información. Muchos portales de noticias se manejan por esa plataforma para tener contacto con la gente. Incluso hay gente que agarra y necesita saber qué está sucediendo en algún lugar, se conecta de inmediato a Twitter. Así que es la red social, por excelencia, para informarse de lo que está sucediendo. Y comercialmente, desde el punto de vista del mercadeo, una empresa, un emprendedor que quiere comunicar sus mensajes para, al menos tener un impacto en ventas o un reconocimiento de su marca, ¿cómo puede utilizar Twitter? Bueno, como todas las redes sociales, siempre es importante el contenido, generar contenido también, con el lenguaje específico de cada red. Y para Twitter, siempre recomendamos que la gente haga cosas muy creativas, muy llamativas, muy interesantes para llamar la atención y que se genere un impacto importante a la hora de dar una comunicación. Mira, hay una pregunta que nos llega a través de Arroba Gerencia para Todos, es la relativa a, ¿cómo debe combinar un emprendedor, una empresa, las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales? Bueno, siempre tienen que ir tomados de la mano, porque realmente las redes sociales son tu identidad en Internet. Entonces, básicamente eres tú en digital. Entonces, en tu estrategia, sea cual sea, debes colocar siempre tus puntos de conexión en cualquier red social, en todas las que tengas. Muy bien. Bueno, queremos agradecer a Carlos Gómez por estar aquí, prestándonos toda esta información de su empresa, Cosmos Aliados Creativos. Esto es tecnología para todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXNF Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXNF Tank, la estrategia es la base de la ventaja.